bienvenidos a otro vídeo de su canal máquinas tragamonedas amigos amigos interrumpo su vídeo para traerles una noticia que a mí me da gusto por fin encontramos la maquinita de 10 pesos entonces por fin la hallamos por fin la encontramos por fin la vamos a jugar y llegamos y miren cómo estaba amigos ahora sí les voy a traer super vídeos de esta maquinita que tenía de que ahí en ese local tenía de 10 pesos y miren cómo hay tiene premios de mil pesos 2 a 500 en la orilla del lado derecho y una 50 en el lado izquierdo todos ya 200 y estas máquinas me gustan porque aparte de que tiene premios más grandes vienen como ahí en el segundo nivel de abajo hacia arriba tiene un billete de mil pesos 3 amigos mil pesos 3 y estas máquinas me gustan más porque aunque le pongan imanes los imanes no pegan las monedas de 10 pesos entonces estos vídeos van a ser totalmente limpios totalmente con estrategia y como son las monedas más grandes pues lo único que pueden hacer es doblarle el borde un poco de más pero pues la verdad es que yo estoy contento amigos porque pues ahora ahora sí vamos a traerles estos vídeos con la máquina de a 10 pesotes y pues miren aquí encontramos como ya estaban jugando miren cómo ahí se mueve el de a mil entonces pues y más me da gusto porque están cerca de mi casa para traerle vídeos más variados aunque sí pues aquí se gasta mucho más la verdad es que aquí se gasta mucho más pero pues si llega a caer algo pues siento que son más emocionantes como ven amigos entonces pues recuerden que todavía está el reto de mil suscriptores por mil pesos que le vamos a echar a una máquina pues ya sea esta de 10 le podemos echar mil pesos que serían 100 monedas y a ver que nos sacamos y pues aparte de hacer monedas por las que nos vayan cayendo no lo pueden ser 100 monedas nada más y ahí hacemos el vídeo y después hacemos otra con la que nos vayan cayendo este o pueden ser 200 en la de a 5 o pueden ser mil monedas en la de a peso que también se me hace muy emocionante porque podemos pues encontrar una máquina que esté repleta de billetes más que ésta una que la acaban de rellenar así sé dónde está y hace qué días la rellena y le podemos echar mil pesos pues la máquina va a estar fluye y fluye y ahí sale podemos echar tiros dobles y triples y a la de a 10 pues yo creo que a lo máximo tiros dobles y eso uno que otro ahora sí que si le echamos a la vez vamos a ver moneda por poner por moneda que hacen para dónde se van y pues las vamos a estar estudiando porque miren por ejemplo aquí aquí pues cayeron cayeron dos y después ya se detuvo amigos entonces les agradezco sus inscripciones suscríbanse para ver que estos vídeos para que ya va a haber más variedad y pues este para el reto también aquí al final vamos a ver cómo caen esos 500 de la orilla miren de la orilla derecha ya ven como ya está ahí en la mera orilla derecha pues es porque también ya le echaron bastante dinero eh miren ahí como cae esa ahí ahí la empuja y queda exactamente en la orilla pero las monedas vuelven a caer sola y ya y cae el de a 500 amigos ahí está el de a 500 en estos minutos amigos como ven pues aquí les traemos eso amigos suscríbanse y gracias por estar viendo en los vídeos voy a seguir subiendo las partes de los otros vídeos y gracias amigos soy